¿Cuál es el resultado de la derrota de Newell? Es el primer campeonato, creo, por los jugadores que han traído. Y nosotros tratar de que pase esta mufa que tenemos impresionante. Tengo parados 5 o 6 jugadores, incluyéndolo a Ponce. Y si ven la formación, obviamente que no la le da todavía, pero la formación que voy a poner en Mar del Plata, bueno, ahí ya le van a decir. Pero el jugador de Newell está capacitado para todo. Y tienen que, en este momento, hay que llevarlo a los mejores términos. Hay que estar más unidos que nunca. Y el que entre, que deje todo. El partido independiente yo ya lo borro, agarro muchas cosas de ahí. Y ahora pensar en Aldocibi, que es un equipo que le han traído 4 jugadores de refuerzo. Y a lo mejor puede entrar Sainz, puede entrar Lago, también. Lo tenemos todos vistos. Y yo creo que nos podemos traer un buen resultado. Toro, ¿cómo ha sido esta semana larga? Con estas complicaciones que sí he lesionado, más cuando Nardello suspendió. ¿Y cómo fue el rato de fútbol que hiciste? Estadísticamente con un videocampo nuevo que no ha entrenado en esta temporada. No, bueno. Si vos me decís que no... No, todos, todos han entrenado. No, no digo de por él. No, bueno, porque yo no sabía que se me iban a lesionar 3 jugadores y me iban a suspender un jugador. Yo no lo sabía. Pero igual los jugadores que están en el plantel de Newell son buenos. Yo le voy a dar crédito a todos y le tengo mucha confianza. Hay algunos muchachos que están esperando jugar este partido para tratar de después, si le pueden ganar el puesto deportivamente al otro compañero. Y el otro, por lesiones, tengo jugadores que para mí son claves también. Nosotros lo estábamos perdiendo de 12 goles con Ponce en un campeonato, ¿viste? Y eso es mucho. Pero no me tengo que quejar. Trabajé muy bien en la semana. Mañana vamos a ir trabajando pelota parada, que gracias a Dios no lo han otro estado. Y después quería aclarar una cosa que, no sé, algunos medios lo tomaron en serio. Yo no lo tomé en serio cuando dije que... Yo quise irse a hacer una broma y ustedes lo tomaron en serio y como quieren pelear a Gallego contra los jugadores, les digo que no va a pasar por ahí. Que yo dije que el 2 a 2 ya, si jugaba a Gallego, estaba cerrado. Y entonces eso les puede caer mal a un malvado o a quien. ¿Pastaba mucho con el toro para que se lleven el partido cuando empató en Juventus? Sí, no. No es que empató a los 45 o así cuando empatamos, ya está. No se puede perder. No, pero ya está. Ya no quiero más hablar de esto. Pero como ustedes me dieron pú ahí, ¿viste? Y siempre, yo me levanto a las 6 de la mañana, a las 6 y cuarto estoy leyendo ya el diario. Y eso no me pone a mí para llegar acá de mal humor o estar más contento. Yo todos los días soy igual. Ahora, si vos me decís cómo está de ánimo, qué sé yo, estoy re que esté bien. Estoy bien porque le tengo que dar a los muchachos que yo entreno para motivarlos también, para ver el equipo más fuerte que puedo poner en cancha y creo que lo vamos a sacar adelante. Lástima que todo lo que pasó antes del partido, el seguimiento que ha tenido la gente de Juve conmigo, inexplicable, siempre le voy a estar agradecido y después con una derrota se opaca todo. Pero tenemos que mejorar, lo tengo bien claro. No les puedo decir dónde vamos a decir, pero más o menos se deben dar cuenta. Tono, ¿cómo está López? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste a Negra? Que por ahí tiene el chance de jugar o te lo pudimos saber. Sí, López, bueno, viene de un arrastre un poco más prolongado, con una lesión que le demoró mucho tiempo. Y después Negra está tomando ritmo de fútbol, que eso es lo que a mí más me importa. Y si todo sigue igual, creo que López tiene más posibilidades. Así que vamos a ver que creo que depara también el equipo de Alcimil, porque lo vi contra Vélez y si vos te pones a pensar, a los 20 segundos le tiene una situación, Vélez, a los 20 segundos. Y entonces te da un poco de margen a vos también, te ponés más contento. Pero después empezaron a jugar y tiene un equipo agarrido, tiene un gran entrenador. Y nosotros vamos a jugar con otro sistema, un gol, que nos dé un poco más de seguridad. Y yo ya lo estoy hablando con los muchachos. Solo, justamente en base al rival Alcimil, ¿cómo lo has trabajado? Porque es un equipo que suele jugar mucho por las bandas, aprovechar mucho los costados. Y bueno, lo que se vio del debut de Newell's Ante Independiente fue justamente esa falencia por el lado de los laterales. Te pregunto, ¿cómo lo pudiste trabajar en las semanas? ¿Y lo considerás así? No, bueno, nosotros hicimos un sistema, no es nuevo, me parece que no es nuevo, pero para atacar por las bandas también. Entonces ahí, el que ande mejor de los dos carrileros, yo creo que va a sacar mucha ventaja. No, con Independiente no fue tanto por afuera. Uno nos costó el gol, que fue de Pizano, que lo han metido dos veces, pero después no fueron por afuera, fueron más frontales las pelotas. Y nosotros ahora con Andocibi, ellos tienen adecuada a Rubercio, que desborda muy bien por el lado derecho, y tienen a Carranza que desborda muy bien por el lado izquierdo. Pero nosotros podemos cambiar un poco el sistema. Y yo creo que hoy hicimos una buena práctica, y mañana un poco más de fútbol vamos a hacer, y ya para definir el partido del domingo. En las últimas horas se instaló una novela, ¿no? Ahora de Alexis, Nicolás Castro, de Chumo, Rafaela lo había anunciado como nueva contratación. ¿A vos te sorprendió toda esta situación? ¿Ya lo tenía definido que Castro se quedaba, sí o sí? ¿O el hecho de que lo necesitaras incidió en ese grado? Yo siempre lo tuve definido. Para mí, siempre el jugador me había dicho a mí que se quería quedar, y yo le dije, bueno, desde ahora es más, no se habla más. Después empezaron con el representante, con los presidentes. Para mí, siempre en mi cabeza lo tuve como una alternativa. Va a pelear un puesto porque tiene un buen dominio, no se pudo haber olvidado de acá, de Godoy Cruz, cuando jugó un campeonato excelente. Y hay que motivarlo. Pero yo lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar porque es un jugador que puede jugar en muchas posiciones, y también tiene una buena pegada. Entonces, nunca lo ofrecía a otro club. Así que ya está, para mí ya está terminado eso. ¿Tono y se le abre una puerta a Néstor Castro de ganar el próximo domingo? ¿Tiene chances de poder formar parte del equipo? Y si, para qué voy a decir una cosa, te digo, si todo, ya te habrán comentado cómo formamos hoy. Así que, para qué, hoy juego el titular, no sé el domingo. Entonces, cuando decías que sea un tanto más defensivo, ¿cómo podés compensar? Porque en la mitad de cancha propone mucho en ataque y a lo mejor se descompensaron un poco. ¿Cómo podés equilibrar para no perder la ofensividad y que no te agarren de contra? Hoy estuvimos trabajando en eso. Hoy estuvimos trabajando en eso. Creo que, bueno, siempre hay circunstancias en un partido que te puedes agarrar de contragolpes. Porque si no, hoy no existe el fútbol. Pero nosotros, en un córner a favor de Independiente, le hicimos un gol de contragolpe. Contragolpe espectacular. Y nosotros ahora, con el sistema... Bueno, ya lo habrán contado. Así que va a ser un viña de tres y después dos por afuera bien picante. Y después que se la arregle Nacho a... Se la arregle Nacho, no. Porque tú a Max no lo llevas, no viajas. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, Maxi, sí. Si no, Maxi. Me quedo aquí mañana. No, no. No, no. El Maxi lo estamos preparando. Tiene un golpe ahí. Y le duele un poco, pero yo creo que lo vamos a contar para el domingo. Pero vamos a jugar con otra idea. ¿Eh? Chau. Gracias. Gracias.